¿Qué es el barrio Cerrado? Nos encontramos en un barrio cerrado. Esto está al final de la calle Campichuelo. Campichuelo y Miramar es exactamente el momento donde comienza el perímetro que rodea a este barrio cerrado. Por ejemplo, lo que tenemos enfrente son los descampados que dan atrás del barrio 400 viviendas y allá, lo que es Altos del Jardín Botánico. En este lugar se produjo un episodio delictivo muy grave durante el fin de semana. Pese a las importantes medidas de seguridad que se ven en el perímetro del barrio cerrado, hubo un ingreso de personas encapuchadas que ejecutaron un violento robo, armados, inclusive se cataloga esto con la presencia en la vivienda afectada por un tiempo importante, catalogando esto como toma de rehenes, inclusive, según la versión de los propios vecinos. Los vecinos no quieren hablar, no quieren dar testimonio, pero han sido generosos con el material fotográfico y fílmico que involucra justamente el episodio delictivo. Barrio Cerrado de la ciudad, Campichuelo y Miramar, el lugar en este sector, entonces un violento robo el fin de semana. El hecho delictivo se registra a las 20.30 aproximadamente del día sábado, según informaciones que se han logrado obtener a partir de testimonios de particulares cercanos al episodio, en este lugar ubicado cerca del cruce de Campichuelo y Miramar. Según las precisiones a las que ha podido acceder Noticiero 6, había un individuo en el exterior y fue abordado por las personas que ingresaron al barrio cerrado y luego tomaron de rehenes a su familia para hacerse de una suma importante de dinero. No hay información oficial, o al menos la policía de Río Negro, a través de la jurisdicción que corresponde a la intervención, que es la Comisaría 28, argumentó que no iba a dar entrevistas respecto de este acontecimiento a partir de que los afectados no formularon la denuncia. Sin embargo, está registrado que hubo una intervención policial de dicha dependencia, dado que los registros fílmicos y las fotografías así lo indican. La comitiva policial que se acerca al lugar encontró justamente a la familia luego de que fueran víctimas del violento robo. En los alrededores del barrio privado, donde anteriormente funcionaba una estructura de un vivero de importantes superficies, en ese lugar se puede apreciar una gran cantidad de medidas de seguridad que indican, por ejemplo, la filmación constante y un alambrado muy elevado que genera justamente la sensación de resguardo para los vecinos que viven en ese interior. Según una información que esta mañana brindaba un trabajador del lugar, indicó que al parecer se podría haber producido un inconveniente técnico con el portón de ingreso y que éste podría haber quedado abierto permitiendo el ingreso de la camioneta con este número importante de delincuentes armados que procedieron a la sustracción del dinero en cuestión. Robo, entonces, Barrio Cerrado, Campichuelo y Miramar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.